Muy buenas y compadre, yo soy Charal99, como bien sabéis, estamos hoy jugando en primeras impresiones a Bloodroots. Bloodroots no me lo han dado en gamepad, no me lo han dado en nada, simplemente le estoy haciendo promoción, no le estoy haciendo ni promoción, simplemente quiero hacerlo en primeras impresiones. Porque me pareció interesante, este juego salió solo en la Epic en un principio, que no recordar, y ahora está en Game Pass y todo eso. Y me pareció interesante desde un principio, todo su apartado autístico, su gore y tal y cual, porque es súper saldiento dentro de los pixel graphics. Y como veis tiene un señor amenazando a otro señor con una zanahoria, así que no puede ser mejor. Lo estoy disfrutando en Game Pass y va a haber varios vídeos de juegos de Game Pass, porque me apetece. Y nada, primeras impresiones, primera vez que juego, tal y cual, vamos a jugar un ratito. Ahora vídeos de que sean hoy me apetece directamente, este raya el hoy me apetece realmente, a lo mejor hasta pongo hoy me apetece arriba. Y pa'lante, gameplay y a por saco probando juegos, porque es lo que me está gustando últimamente. Por cierto, está en español el juego, aunque tiene que empezar para ponerlo en español, por alguna razón que lo entiendo. Le hago sin querer a A, magnífico, bueno, entra directamente en el prólogo. Cosa que no me gusta nunca en ningún juego, por cierto. Que entre directamente en la historia no me gusta en nada. Pero bueno, es lo que hay. Ahora nada más empezar, pues nada más que me da en el control puedo ponerlo en español. Por eso prefiero los menús principales, porque lo puedo poner ahí en español si no lo detecta. Pero bueno, aquí salen las personitas que ha hecho el juego, el juego es súper indie. Aunque está pagado por gente con mucha pasta, pero para mí lo es. Lo hace muy poca gente, lo hace un estudio chiquitito. No me he informado del estudio que lo hace, ya lo siento, pero lo puedo decir en un momento. No me he informado porque no es como las primeras impresiones del tal. Va a ser uno y me apetece realmente, pero bueno. Lo hace Papercult, ¿vale? Papercult y lo distribuye Papercult también. Aunque ayuda para la distribución seguramente los señores de Epic para ponerte dinero. Pero bueno. Hicieron Fast Mask, que no me suena. El juego está en Play 4, en Nintendo Switch, en Steam. Ya está en Steam y en Epic Game Store. Y también está en Game Pass, coño. No sé por qué lo sale en su web. Pero vale. Es un juego de acción indie. Y poco más. Vamos a jugar un ratito, ya tengo por culo, ¿vale? Tampoco hay que rayarse demasiado. Vale. Parece ser... Esto que pasó más grande, ¿no? Parece ser que estamos en medio de la nieve. ¡Oh, sangre! ¡Es sangrecilla! Cuando ha visto sangre, empieza a correr más. ¡Mira! ¡Mira eso! Son boosts de velocidad para el Notas. ¡Wiii! Terrytown. Esto es ciudad natal. ¡Uf! ¡Ojo! Parece súper rápido el goso que me alegra. Porque rápido normalmente es igual la divertida. ¡Papallenda! 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 ¿Cómo... Cortar... ¡Ustias! ¿Cómo cortar la hierba con... Con un carrote? Pregunta seria. Todo esto lo hemos hecho nosotros. ¡Qué raro! En plan, lo mismo es un flashback esto. No se acuerda de que los ha matado él a todos. Mira, vale. Empieza, ¿no? Ah, vale. Mataron a tu familia o algo. ¡Hostia! Vaya bicharracos, ¿no? ¡Postillo! The Bloodbeast. Las bestias de sangre o sangrientas. Vale, no lo puedo poner ya en español, ¿verdad? La música es muy... Hotline Miami. Y lo de las caras también. Terrytown merecía algo mejor. Pero no nos dejaste elección, señor Wolf. Mr. Wolf. Eh... A veces... Un sacrificio es requerido... Para... Saber el camino hacia adelante. Para... Para seguir hacia adelante, supongo. Esta es la última vez que te pones en medio de mi camino. Toma. Te matearon. Te va a matar con tu propia H. una vez... H... Hasta luego. Sale End Game y esto es todo el juego. sería gracias blood roots raíces de sangre acto 1 a la casa no on the hand vale gracias parece que mentía pero que se puede poner en español a los juegos supongo que ahora tendré el tutorial o con eso acto 1-1 un monumento al exceso vale un psicote limpia el área osea que hardcore todo no ve voy a coger la zanahoria limpia el área toma zanahoriazo que te has metido en la cara vale esos son los usos vale cada arma tiene unos usos determinados vale ok por eso hay por todos lados básicamente y la última siempre es una ejecución que guapo tú que hardcore realmente todo limpia el área vamonos que nos vamos zanahoriazo vamos vamos a ver vale hay mucha gente hay mucha gente todavía ¿puedo soltar aquí arriba? hop me caigo en lo más llano pues va super rápido y la verdad es que me gusta pues cojo una rueda bueno pues soy el ruedas ahora que os parece tengo curiosidad claro ajá, vale oh, you can pendedor ah, vale, no, que los lobos estos son son como amigables, ¿verdad? toma que guapas las ejecuciones, tío es super divertido, tú, de verdad no sé toma, crack ya lo llevas que locurón que locura de... que... tiene pinta de ser super divertido, tío ¿está, será el último? coja, wrong ah, no, pues no era el último qué pena ¿dónde está el último? ¿a todo esto? a los samuráis ya me he comportado el primer acto bastante divertido, eh bastante, bastante, bastante divertido C vale, vale, soy malísimo no sé si están saliendo logros me gustaría que salieran pero la verdad es que no sé cómo hacerlo una cartita que me trae me trae un jabalí una carta ¿qué os parece? esto está al nivel de los perros de... para, falta seguirte hablar Mr. Warl, me dijeron que estás vivo pichón resistente envía a mi compañero para encontrarlo lo antes posible apenas escuchaba las noticias pero este no fue uno de los que estaba con el otro con el malo qué bueno fue saber que estás vivo a pesar de lo que sucedió entre los otros en Tarrytown ¿no te fuiste tranquilo a ese antro allá arriba? no, señor es extraordinario pero nunca te conformaste con los ordinarios en fin, te aseguro que te alejes bastante de mi dominio o mis soldados te recibirán con los brazos abiertos o no hoy en día soy un hombre bastante rico no sería extraño arrancarte a pedazos y darles tus restos a los jabalíes eres Florentino Pérez no creo que puedas recuperarte tan fácilmente de eso cordialmente Mr. Bower el señor jabalí te voy a reventar señor jabalí seguramente pero bueno, no pasa nada empezamos siempre aquí en este destructo auto 1-2 trabajadores ok elimina las amenazas otra vez me hace mucha gracia no sé por qué pero bueno oh wow vamos, esta es la mejor arma del mundo ah, muere de un golpe vale, eso no lo había como todavía no me habían dado no lo había entendido así muere de un golpe vale, eso es interesante bueno, es básicamente básicamente lo que es 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 hola en Miami también moría de un golpe por cierto he fallado he fallado ese golpe eso también lo he fallado no estoy siendo yo el más listo del pueblo vale tonto soy tío tienes que tener armas si vas a puños tienes que acercarte demasiado vale me ha cambiado he cambiado objetivo sin querer vale 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 bueno ok otra vez otra vez tío es increíble ¿hacia dónde tengo que ir ahora? vale por allí elimina las amenazas hostia un picasso vaya triple kill vaya triple kill por aquí quizás con un remo no pero no había animación especial con el remo eso me decepciona toma crasca ¿qué os parece? toma remazo el engranaje esto es un mosquete esto es un mosquete perdón si nos es conmigo va a Zarago complicada la cosa eso no va a ORista ¿sabe? también estamos con el jordat real Pero por que has soltado el remo? Vamos, el inicio ya lo tengo anteriorizado, vale, no, no lo tengo tan anteriorizado como parecía. No, hombre, que no tengo armas, esta misma, toma, esas de las que duelen, la verdad, pero bueno, aquí llevo mi rueda, mi engranaje mejor dicho, toma, engranaje para todos. Esto es un tutorial, creo, de la cadena, porque no me están atacando. Ah, vale, mira. A volar. A ver jefe aquí. Fiesta, estás cordialmente invitado a una fiesta de lo más lujosa para celebrar el retorno de nuestro compatriota caído, Mr. Wolf. Al parecer no podemos mantenerlo lejos, así que denle la bienvenida. que me hago. Denle la bienvenida que se merece. Soy el invitado del anfitro más armado de la hospitalidad, Mr. Wolf. Vale. Vale, pues. Continuar. Ve más. Ojo, casi una A. No está mal. Y bueno chicos, lo voy a dejar por aquí porque llevamos 18 minutos y creo que es bastante guay para una primera toma de contacto. Si os gusta, traeré más de Blood Roots. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.